Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, como estaréis viendo en el título os vengo a traer otro mes más La cajita LPF Box, como ya sabéis es una cajita de farmacia En la que nos trae 5 productitos de farmacia Entre ellos escogemos nosotros 3 Que me parece que está súper bien Porque oye, podemos probar productos bastante buenos de farmacia En tamaños suelen venir originales o tamaño pequeñito Por ejemplo el mes pasado o el anterior, ya no me acuerdo cuándo los dos fue Saqué una vaselina y era tamaño real O sea que según lo que escojáis es de tamaño real o de tamaño chiquitito Entonces bueno, como todos los meses, como os digo Podéis escoger 3 de los 5 productos que trae esta cajita Y yo he escogido 3, pero como siempre la he vuelto a liar La he vuelto a liar otro mes más El mes pasado la lié con una cremita Que la cogí repetida Y este mes la he liado con otro producto ¿Por qué? Porque cuando yo lo vi en la lista En la lista en la que nosotros vemos los productos Pues viene una imagen en chiquitito, ¿vale? Y yo no veo la descripción de que es cada cosa Entonces bueno, yo vi esto de aquí Pensé que era una pasta de dientes Y resulta que no Cuando la abrí en mi casa me dijo Ay madre, pero si eso es... Bueno, yo según estaba leyendo las instrucciones por aquí detrás Ya lo vi Y le dije, ay madre, ¿esto es lo que estoy leyendo? Y me dijo, sí Y me confundí Entonces bueno, lo primero que cogí fue esto de aquí Que es Cukident Pro Yo pensaba, como os digo, que es una pasta de dientes Pero no Es una... Como una pasta para pegar la dentadura postiza, ¿vale? Sí La caguéis, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como veis aquí, os pone como hay que aplicarla ¿Veis? Superior encima Inferior abajo ¿Vale? Y os pone como hay que aplicarla y tal Trae 17,5 gramos Y pues es esta Cukident Pro Que está diciendo también que es bastante buena Pero claro, yo no tengo dentadura postiza Con lo cual no me lo voy a poder echar Soy así de lista Si me pensé que era una pasta de dientes normal y corriente Y no, es pues eso Para pegar los dientes Entonces bueno, esto es la primera cosita que pedí Después pedí de la marca Liderac París Una crema luminosa Con efecto luminosidad Y venía en esta cajita Como veis ahí pone Luminescence, ¿vale? Es una crema luminosa Contiene 15 mililitros Y bueno, viene así en su cajita Muy mona Y viene un botecito así chiquetito muy bonito Que a mí me ha gustado mucho Viene así Como veis es un botecito así de plástico Y bueno Viene con su tapita protectora Y dentro viene la crema hasta arriba Huele bastante bien Esa es la textura de la crema Como veis ven hasta arriba Ha venido toda la tapita pegada y todo Huele muy muy bien Ya la probaré a ver que tal va Pero luego me llamó la atención Y es bastante muestra La verdad son 15 mililitros Como ya os he dicho Ahí lo podéis ver Y veo que es una muestra Pues lo que os digo Bastante grande Una muestra de un tamaño Más pequeño, ¿no? De lo que es el tamaño real Pero veo que aquí hay suficiente Vamos, suficiente crema Como para poder probarla Y ver Si nos va bien Si no nos va bien Si nos gusta o si no Es bastante grande Como podéis apreciar Y la verdad que está bastante bien Y bueno Voy a ver si por aquí A ver Es una crema de luminosidad Correctora de tono Ilumina, alisa y unifica el tono Corrige los defectos cutáneos Acabado de piel a tercio pelada Base suave para el maquillaje O sea que está súper súper bien Nos vale para varias cosas Aparte nos da luminosidad Que eso pues nos viene bastante bien ¿No? Porque queda muy chulo Luego a la hora de hacernos un maquillaje y tal Pues ver algunas zonas así Más luminosas Y no sé Me llamó la atención Y esta es la segunda cosita que cogí Y la tercera cosita que cogí Fue un agua termal de la marca Aven Es esta de aquí El bote es súper cuco Me encanta para llevarlo en el bolso Vamos, está chulísimo Esta agua termal contiene 50 mililitros Ahí lo podéis ver Y bueno pues aquí pone Agua termal, calmante, desensibilizante El agua termal de Aven en spray Está acondicionada en sal estéril En el mismo lugar de emergencia del manantial Este modo de acondicionamiento único en el mundo Garantiza un producto cuya pureza biológica y eficacia Están absolutamente preservadas Además la colocación de un film protector sobre el spray Garantiza su inviolabilidad Y bueno aquí pone Evaporiza sobre la cara Una fina bruma de agua termal de Aven Un gesto sencillo pero esencial Dejar actuar 2 o 3 minutos Y secar delicadamente El agua termal de Aven Proporciona una sensación única De calma y bienestar Y nada aquí pone que es para pieles sensibles Calmante, desensibilizante Aquí lo podéis ver Y no sé Es otro de los productos que ya me llamó la atención En algún otro mes que la había visto Y bueno pues también me decidí a probarla De esta Waterman la verdad que habla muy bien Dicen que va bastante bien Que no sé Que está súper 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 recomendada Y no sé Al verla pues me llamó la atención Y como podía escoger 3 Pues este es el tercero que yo escogí ¿Vale? Como veis es otro tamaño también Que no nos viene un tamaño así chiquitito Sino que es bastante grande 50 mililitros Y me parece que está también genial Estas 3 son las 3 cositas que yo escogí ¿Vale? Y después ellos me mandaron otras 2 De la marca Aven Una es una emulsión Una loción Y otra es una crema hidratante Las dos son de la marca Aven Aquí las tenéis las dos ¿Vale? Esta es una emulsión Una loción Y esto es una crema hidratante ¿Vale? Las dos contienen 5 mililitros Como ya estáis viendo Aquí abajo Y bueno pues viene un botecito muy gracioso A mí es que me hacen mucha gracia estos botes Me parecen súper graciosos Vienen este botecito de aquí Esta sería la emulsión O la loción Como queréis llamarle Y bueno aquí pone Emulsión seborreguladora Matificante O sea que me van a ir súper bien Porque encima es matificante Y yo tengo la piel Así en la zona tela Tengo bastante grasa Y no sé La voy a probar a ver qué tal Además que la marca Aven Ya sabéis que es buenísima Y esta es una de las cosletas Que me mandaron Y después como os he enseñado Viene la otra Que el tamaño es exactamente igual A ver Y esta es pues una crema hidratante Que es esta de aquí Y nada Este sería el último productito Que traía Mi caja este mes Del mes Estamos en noviembre Vale Como sabéis siempre trae la tarjetita Esta de aquí Vale Es la misma de todos los meses Y bueno pues Como siempre viene su papelito verde Todo envuelto La verdad que está bastante bien esta caja Porque son productos de farmacia Que nos vienen muy muy bien Y pues eso Que podemos probarlo En tamaños que están bastante bien Y yo creo que la cajita Pues está Está bien para probarla Para ver si nos gusta Si no Yo los tres meses que la he probado La verdad que muy contenta Y además Lo que más me gusta Es eso Que podemos escoger Nosotras Pues tres de los productos Que es algo bastante bueno Que nos como en otras cajas Que nos mete lo que ellos quieren Vale Entonces bueno Como siempre os dejaré abajo Los enlaces directos A su facebook A su página online Etcétera Etcétera Vale Os lo dejaré todo abajo Para que quien quiera pasarse A echar un vistacito pase Y nada más Este ha sido mi LPF Vox De este mes Espero que os haya gustado Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!